¡Suscríbete! Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andaré paseando? No me calienta ni el sol, por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste, no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta esta rancha Tus caricias son amargas Y es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes bailoran, truenan El viento seca las palmas Potencia me da nostalgia El verde me da esperanza Y no llores, chiquitita Échalele navegante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los trenes por el cielo ¡Suscríbete! 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 El viento seca las palmas Consencia me da nostalgia, el verde me da esperanza